... En principio esta primer feria regional de salud organizada en conjunto con el municipio de Concepción del Uruguay está diseñada y no fortuitamente en la semana que corresponde al Día Mundial de la Salud el 7 de abril nuestras jornadas son el 10 y el 11 de abril que comienzan a las 9 de la mañana acá en el predio de la Facultad de Ciencias de la Salud y bueno, está estructurado de manera tal que la comunidad, los estudiantes porque en realidad está diseñado para la gente para estudiantes de los distintos niveles de educación tanto primarios, secundarios como terciarios pueden recorrerla de manera tal que se encuentre con una primera mirada respecto de lo que hacen las distintas organizaciones no gubernamentales las cuales están convocadas y que van a presentar lo que realizan la gente pueda entenderse de qué se trata la salud no solamente de esto de encontrarse con una solución para una enfermedad después también el municipio mostrará las actividades a las cuales están embarcados respecto de las problemáticas puntuales que se presentan en el día a día nosotros desde la Facultad vamos a abrir el sector de gabinetes en los cuales las personas podrán ver cómo se trabaja aquí dentro desde las prácticas y un sector que es el sector de aulas en los cuales se van a realizar distintas conferencias, congresos y debates eso va a ser especialmente el día sábado durante toda la mañana y un sector que le llamamos cultural en los cuales habrá muestras de teatro muestras de música hablamos de una Facultad de Ciencias de la Salud de puertas abiertas a la comunidad que forme recursos profesionales que den respuesta a los problemas reales de salud de la población y que en ese sentido las currículas respondan a estos problemas reales de la población en fin, digamos que es una mirada integradora, digamos, de todo lo que tiene que ver con salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!